¿Qué es la ayuda de Puerto Sánchez? La mitad de mi otra vida hoy estaba en el morro y con un gran apoyo de las dos partes. ¿Y hace cuánto que empezaste a nadar? La verdad que de nadar de toda la vida, como modo de supervivencia acá en la costa a los gurises se lo enseñan con las botellas y como modo de supervivencia de toda la vida, el sueño lo llevé toda la vida y hoy de grande lo quiero cumplir. ¿Qué edad tenés? 31. ¿Qué bien? ¿Cuándo empezaste la preparación de cara a la maratón? Apenas empezó el calor, en noviembre más o menos, empezó el calor porque como no tenemos para apagar una pileta o qué sé yo, empecé en noviembre, pero ya con un entrenamiento ya extremado. ¿Y cómo haces para entrenar? ¿En el río directamente? Sí, directamente en el río y bueno, como me queda poco tiempo, trato de hacer un poco más extremado el entrenamiento con la canoa de las hinchas, con gente arriba y así lo voy llevando un poco más extremado el entrenamiento para cuando llegue el día de la carrera que no se me complique. ¿Y es un sueño para vos poder llegar a esta instancia de la maratón? Sí, que creeríamos, ¿no? La verdad que siempre esperaba de chico, siempre veía a los nadadores que venían cuando yo tenía 10, 11 años y siempre anduve en el agua y siempre me gustó el agua, siempre amé el agua, hasta el día de hoy amo el río. Y bueno, y ahora, bueno, hoy a hora de grande ya quiero cumplir mis sueños, ya es la hora ya. ¿Qué necesitas para poder participar en la maratón? Y hasta ahora con el tema de la inscripción ya estaría, que el señor presidente de la subcomisión de pescadores y del náutico de Paraná, Miguel Abud, y también mi padrino, que le estoy mandando un saludo, el gallo FAE, que han contribuido para poder meterme ahí. Así que ahora espero la ayuda para poder contribuir con los muchachos, ¿no? Con el guía mío también y por ahí con algunos gastos también que me harían falta. Es decir, algunos sponsors que te puedan acompañar para la maratón. Sí, yo no pido nada regalado por ahí, si puede venir algún sponsor sería mejor. Y algún otro, yo siempre dije, algún otro que me pueda ayudar y después de la maratón se le contribuiría, se le devolvería eso, con un modo de salir de pesca, devolver con pescado o salir algún día de playa, que ellos también puedan disfrutarlo. Gracias.